hola buenos días chicos hoy os vengo a hacer un vídeo pues de un tutorial porque yo antiguamente tenía un blog de ayuda a ordenadores cómo hacer ciertas cosas en los ordenadores de windows porque había gente pues que no lo dominaba y tenía dudas y yo les enseñaba desde ahí pues hace tiempo que lo borre bueno un año o dos pero tengo una amiga que estaba en ese blog y se puso un contacto conmigo a través de facebook bueno de la aplicación del messenger y lo que me pedía era bueno tener un programa es como bueno que no funcionaba el internet y yo le pregunté lo que está la recientemente fuera y tenía dos antivirus en vez de uno tenía dos entonces yo le enseñé cómo desinstalar desde windows cualquier programa que haya y cualquier bueno cualquier aplicación programa lo que quiere es que tengáis instalado en windows entonces yo le enseñé cómo desinstalarlo fácilmente y bueno esta es la review que os voy a hacer antes de hacer esta review o este vídeo si tenéis alguna duda sobre ordenadores o alguna sugerencia de alguna un nuevo vídeo que os haga pues de configuración de alguna cosa del ordenador de algún arreglo del ordenador o algo así pues nada simplemente hacérmelo constar aquí abajo y os haré un vídeo pues nada pues vamos directamente al vídeo de cómo desinstalar en windows bien chicos pues ahora vamos a a ir a pues a borrar las aplicaciones porque recordar que siempre que instalamos un antivirus bueno cualquier programa que estaremos de internet la mierda de esas páginas perdón por la palabra nos mete un mogollonazo de programas detrás entonces vamos a a ver cómo se desinstalan bien lo primero que hay que hacer es que muchas veces este es windows 10 pero windows 7 también vale si véis a la aplicación y pulsáis segundo botón muchas veces os deja desinstalar no es recomendable porque a veces no lo desinstalar bien entonces lo mejor es ir a como os voy a decir yo vale hay que ir a panel de control yo lo tengo aquí fuera pero vosotros vale perfecto pues para acceder a panel de control bueno este es el windows normal este es el windows normal yo lo tengo así y en versión tablet también que bueno pero es lo mismo vale lo podemos poner de las dos maneras lo que hay que ir es a nuestro equipo yo lo tengo aquí entramos así o podemos entrar desde cualquier carpeta si no sabéis entrar bien pues vamos a cualquier carpeta esta misma una cualquiera y desde aquí veis aquí a la izquierda que os pone este equipo pulsáis segundo botón propiedades si veis ya os aparece aquí bueno propiedades del sistema todo eso y aquí arriba os pone panel de control pulsáis aquí ya estáis en el panel de control y os aparece todo esto esto olvidar bueno os viene aquí directamente podéis pulsar aquí desinstalar programas y os lleva directamente o si no podéis volvemos en propiedades panel de control o podéis ir este truco os funcionan todos los windows hacer así o podéis ir aquí y darle a iconos grandes que es lo normal porque porque esta es una opción que luego tenemos pues para los para los drivers para para todo entonces vamos ahora y aquí programas y características y es lo mismo desinstalar y veis que si lo ponemos por aquí aquí está hoy he instalado el recuba que está aquí abajo eso es porque no lo tengo por fecha aquí está hoy instalado el recuba y automáticamente me instaló esta mierda que no quiero entonces ya os voy a enseñar cómo se desinstalas segundo bot pulsamos el segundo botón desinstalar o cambiar si le damos a que sí y clima o sea el cleaner no sé qué no sé cuánto bueno lo desinstalamos ahora fuera pumba y ya está fuera y esto lo hacemos con cualquier programa que tengamos aquí que no queráis veis lo minimalista que tengo yo de programas es para que windows os vaya mejor pues nada hasta aquí es simplemente para que sepáis cómo desinstalar bien cualquier programa espero que os haya gustado y ya sabéis un like si os gusta un saludo hasta luego